Todo el tiempo que paso, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado, debajo del mar. Pero igual pude pensar, la vida valorar, preguntando tanta valentía, acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, eso no es nada amigo, esto es pequeño, comparado al lejos.